Estoy aquí, como pueden ver, ya están trabajando los casi 50 o 50 especialistas en juegos artificiales aquí en lo que será la gran celebración de Macy's este 4 de julio. Y nos acompaña aquí Orlando Veras, portavoz de este gran festival, de este gran evento de juegos artificiales. Platican un poco qué es lo que se va a llevar a cabo. Bueno, tenemos un espectáculo gigante del día de 4 de julio de los juegos artificiales de Macy's. Tenemos 48 mil juegos artificiales. Tenemos nuevos diseños de los juegos como la carista de sonrisas que a todo el mundo le gusta. Claro que tenemos el sabor latino cada año. Este año vamos a ver que Pitbull va a cantar tres canciones. Tenemos el elenco de Freestyle Love Supreme con Lin-Manuel Miranda. Y claro, durante los juegos, la canción famosa, oye cómo va a estar en el desfile. Claro, cuéntame un dato importante. ¿Qué tiempo dura todo este espectáculo en el aire? ¿Y cuántas aproximadamente de estos shells salen por minuto? Por minuto van más de 1,900 fuegos artificiales. Son 25 minutos de espectáculo en este año y 48 mil fuegos artificiales, que es el más grande fuegos artificiales de los 4 de julio de los Estados Unidos. Y esta es la edición número 46 de estos juegos artificiales acá en Nueva York. Se esperan pues que todas partes del mundo a veces vienen, viajan solamente para ver estos juegos. Pero vamos, esperamos casi 3 millones de personas que lo vean en persona aquí en Nueva York. Y claro que tenemos dos horas en NBC y Peacock. Perfecto, excelente. Así que ya saben, cuando ustedes vean estos juegos artificiales, es de aquí que salen de estas pues de estos shells, como le llaman, con muchos colores. Hay miles y miles de diseños, ¿no? Miles de diseños, 30 colores diferentes y muchos diseños nuevos que se van a ver este año, como hongos, las carizas de sonrisas que tienen un nuevo diseño este año y que van a festejar. Y muchas cosas que a todo el mundo le gusta ver, los colores patrióticos también. Perfecto, y todo es tan perfecto que como pueden ver ya está el equipo trabajando aquí. Esto es algo que se prepara con semanas de anticipación para que el día 4 de julio sea pues un tremendo espectáculo. ¡Gracias!